Hola, soy Vacunin, el superhéroe de las vacunas. ¿Sabías que durante el segundo semestre de cada año se deben administrar vacunas de refuerzo? Campaña conocida como Vacunación Escolar a Niñas y Niños de Nuestro País. Pero, ¿saben tus padres cuáles son estas vacunas? ¡Se lo contamos! Si tu hijo cursa primero básico, le corresponde un refuerzo de dos vacunas. SRP, para prevenir sarampión, rubeola y paperas. Y DTPA, para prevenir difteria, tétanos y tos convulsiva. Si tu hijo cursa cuarto o quinto básico, le corresponde la vacuna BPH, para prevenir el cáncer de cuello uterino, ano y pene. Si tu hijo es un adolescente de octavo básico, también debe reforzar sus vacunas con una dosis de DTPA, difteria, tétanos y tos convulsiva. Además, quiero que sepas que gracias a estas vacunas, le hemos ganado grandes batallas a los virus y bacterias, como viruela, poliomelitis y sarampión. Pero para seguir ganando batallas, necesitamos de la ayuda de tus padres y también la de ustedes, los niños. Es por eso que los invitamos a ser parte de nuestro grupo de superhéroes y ayudarnos a combatir los virus y bacterias. Esta vacunación se realizará por etapas. Las primeras dos semanas, se vacunará a todos los niños y niñas que cursen primero básico. Luego, las próximas dos semanas, seguiremos con cuarto básico y así sucesivamente. Entonces, si estás en primero básico, te corresponde la vacunación a partir del lunes 24 de agosto. Para recibir tu vacuna, dile a tus padres que te lleven lo antes posible al punto de vacunación que se encuentre más cercano a tu domicilio. Y tú, ¿te unes al grupo de superhéroes? Gracias. 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 Gracias.